Ahora fue la tuvencia con nosotros, una invitada de lujo, nos está acompañando pues una de las principales líderes o lideresas, ¿no?, políticas que tiene nuestro país de larga data, trayectoria y sobre todo que ha pasado por diferentes plazas políticas en nuestro país y es la señora Alexandra Izquierdo. Muy buenos días, doña Alexandra, ¿cómo le amanece? Muy bien, ya muy activo hace rato y gracias a ustedes por invitarnos acá. Doña Alexandra, es de justos arrancar por donde anda el país hoy, ¿qué le ha parecido a usted ayer este discurso del presidente Abinader que fueron seis minutos cortitico pero ha dado tela marinera? Bueno, bueno, así es. Bueno, de un lado lo veo que me da pena, te voy a decir de verdad. Ay, doctora, las Alexandras vinieron calientes, ¿cómo así? Sí, porque eso no debió haber sido nunca lo que se hizo, debió haberse hecho. Yo he venido diciendo, yo he venido diciendo y repitiendo, yo hago un programa y hago unos editoriales, que si la reforma del 92 se ha halagado tanto, que tantos años después se habla de ella, ¿por qué no se imitó el proceso, el proceso que se hizo para esa fecha que empezó en el 90? Dos años discutiendo todo lo de aduanas, lo de impuestos sobre la renta, o sea, una reforma que realmente causó un muy buen efecto. Entonces me da mucha pena que el presidente tuvo que llegar y por un lado lo felicito y lo admiro porque tomó la decisión que había que tomar porque la situación se estaba viendo complicada, pero fue por el hecho lamentable de no haber llevado eso a una discusión entre la sociedad civil, los partidos políticos, en un escenario como el que tenemos hoy, que es el CES, el Consejo Económico y Social. Balaguer no lo tenía, pero se hizo, ese ejercicio se hizo. Yo participé en el Consejo de Hombre de Empresas, había reuniones, había reuniones en Hacienda, la grandísima, todos los organismos internacionales pusieron sus puntos de vista, el pueblo, todo. Entonces, ¿por qué no haberlo hecho antes? Ahora yo de verdad me siento en un limbo. No estamos en un limbo. No, no, pero imagínese usted que es una persona de Estado, nos dice eso, entendemos que sí, hoy hemos tenido diferentes líderes y la doctora nos ha ayudado bastante con la parte ya socioemocional, de cómo, de respuesta de la población. Y ahora usted afianza lo que dice la doctora Irse. Ah, pues, Alexandra con Alexandra. Entonces, ¿hacia dónde se debería dirigir esto para bajar esos niveles de decir, no estoy en un limbo, estoy en buenas manos? Tiene que primero ganarse el gobierno la confianza. Cuando se pierde la confianza, qué difícil es, en todo lo que sea, en todo lo que sea, si se pierde confianza, volverla a ganarse toma su tiempo. Mira, yo cogí el discurso, los seis minutos, y lo oí y lo oí y lo repetí, porque yo no logré entender si él manifestó que iba a ir a otro escenario, si se va a continuar. O sea, para mí simplemente retiró el proyecto, que se complació a mucha gente, entre ellos Leonel Fernández, que lo pidió, y muchos más pedimos eso realmente. Y por eso es que hay que, se felicita, se ve que fue valiente, realmente le tiene que haber tomado una discusión profunda entre su gabinete económico, pero hay gente ahí que ha quedado en una situación muy incómoda, como es el ministro de Finanza, no de Finanza, de Hacienda. Y los que hayan planteado ese proyecto, pero un proyecto que lo peor es, que entiendo, que estaba hace mucho listo. Se trató mucho de poderlo presentar y no lo hacían, porque sabemos que tenemos la Estrategia Nacional de Desarrollo que manda un pacto fiscal. Por lo tanto, eso es un tema de agenda del gobierno y del país, porque es una ley aprobada desde hace mucho tiempo. Pero no entendí en el discurso del presidente que él iría a usar otro método para someter el proyecto. Lo que pasa es que en este momento él da por retirada, porque si deja abierta esa brecha de plantearlo en otros escenarios, no va a bajar el caldeo social que hay. O sea, ahora mismo esto fue la decisión más acertada para apagar de forma definitiva y contundente el fuego que hay. Ya luego, entonces, el nuevo replanteamiento se hará con la dosificación específica a esos sectores más vulnerables que se pudo identificar. O sea, ahora mismo, este caldeo social que se produjo, lo que dejó ver visto, ¿cuáles son los sectores más vulnerables? ¿Cuáles son los que realmente se sienten con más carga si esto se daba al traste, a la ejecución o al inicio de lo que pudiera ser llevarlo a cabo? Entonces, fíjense que aquí hay algunos sectores que ni siquiera han salido. Señora Alexandra. Sí, pero muchos, la mayoría salieron. Sí, claro, claro. De una forma u otra, o sea, o ya fuese por comunicados que han salido en la prensa, o ya fuera por manifestaciones que se han visto, como igual lo que pasó en el Congreso, que ahí fue la sociedad civil que hizo grandes presentaciones en contra del proyecto. Obviamente, la clase media así eluce que puede ser la que podía ser la más golpeada y que el PRM sabe que quien le da el triunfo es la clase media. ¿Qué pasa? La clase media donde más protesta es en las urnas. Ahí es que se manifiesta. Sí. Señora Alexandra, continuando la misma línea, usted habló hace poco, colocó un artículo con relación a que la importancia de los poderes en la democracia, de la separación de los poderes en la democracia. Y respetarlo. Y respetarlo. Y se enfocó precisamente en la figura de que no se le puede delegar el poder a una sola persona. Y también habló con relación a las reformas. Mirando todo esto que ha pasado, su opinión, ¿debe proponerse nueva vez la reforma fiscal, evaluarse, sostenerse al diálogo o se debe eliminar? Bueno, ese artículo que tú mencionas a mí me fue muy aplaudido porque realmente también arranca en el tema de que el presidente socializó la reforma constitucional con los diputados y senadores y le dijo que después de esa reunión ellos no podían opinar. Entonces, él estaba faltando a un poder del Estado. Es soberano. Y eso es inconcebible, ¿verdad? Bueno, sobre si debe hacerse la reforma, tal como se ha planteado hasta ahora, parecería que algo hay que hacer. Lo que por dónde empezar es el problema. Yo entendería, y ya dije, ganar confianza. Hay que empezar a decirle al pueblo cuáles son los gastos que se van a eliminar. Porque hasta ahora que se van a fusionar una y otra institución, el pueblo no va a percibir por mucho tiempo que de verdad eso es una economía. De hecho, se pudiera plantear o poner de ejemplo las que ya se juntaron. Porque se juntó el Ministerio de Vivienda con, ¿cómo se llamaba? OISOE. OISOE. Se supone que el CEA con bienes nacionales. O sea, esos ejemplos pudieran empezar a mostrarse lo que ha sido la economía de esos procesos. Porque hasta ahora como que eso es lo más contundente que se ha hablado con relación a la disminución de gastos. Pero mientras tanto, tú ves y oyes a la gente dando una crítica terrible desde el hecho de que hubo un seminario en un hotel de lujo que costó millones de pesos. Entonces, eso es como que tú estás en tu casa y le dices a tus hijos que hay que aguantar el gasto por alguna u otra razón y restringirlos en cosas que ellos hacen. Y de repente tú y tu esposa hacen lo que les parece y se van de viaje y se van por Europa. Pero los pobres hijos lo mantienen restringido. Pues eso está sucediendo aquí. La gente siente, me quieren restringir a mí, quieren que yo cargue con el peso de un déficit. Lo tenemos hace varios años. No debería continuar ese déficit. Déficit que se cubre con préstamo. Déficit en el Banco Central también porque había una capitalización del Banco Central dentro de lo que se proyectaba pagar con esa reforma. Entonces, yo creería que, repito, ganar confianza. ¿Y cómo tú ganas confianza en el pueblo? Bueno, vamos a mostrarle cómo es que nos estamos recogiendo en el gasto. Claro, va a tomar tu tiempo porque ya se metió la pata. Ya se metió la pata. La manera en que se hizo ese proceso de reforma de modernización. De modernización fiscal. Se le puso un nombre muy lindo. Y que ahora va con miras a un pacto fiscal. Es correcto. Pero yo, en respuesta a tu pregunta, ganar confianza. Y la confianza se gana del Estado con el pueblo. Enseñándole y diciéndole, nosotros estamos trabajando en la calidad del gasto. En ese sentido, doña Alexandra, usted formó parte de lo que fue, bueno, dirigió a la institución que tiene que ver con las recaudaciones a través de los impuestos. Sí, señor. ¿Entiende usted que se han ido implementando las herramientas necesarias y que se puede utilizar como alternativa para no hacer la reforma? Esas herramientas que ya existen desde hace tiempo. Yo creo que el tiempo, la comparación es complicada porque de lo que tú me hablas, desde donde yo fui funcionaria, parece poco, pero 25 años. Pero que todavía existen algunas. Exacto. Sí, pero el proceso debería ser, como yo dije, hay que imitarlo, hay que imitarlo. Y a veces parece que recoger gasto parece que tiene que ser gasto de muchísimo nivel. Yo recuerdo, señores, yo tenía una institución de recaudación y veía a Balaguer todos los días y tenía unos vehículos cayéndose a pedazos. Y entonces yo le decía, presidente, mire, que debemos comprar carro. Es que no hay dinero. ¿Qué hacía él con eso? Me transmitía a mí como funcionaria una idea de ser restringido en el gasto. Eso se va cayendo, eso va cayendo dentro de la institución. Y no hubo forma de yo conseguir que él, y yo, a mí me correspondía con esos vehículos, repartir documentos en el país entero. Porque yo tenía colecturía en cada provincia. Y esas colecturías trabajaban con los recibos de caja. Era otra época, por eso te dije. No estaba todo digitalizado. No estaba digitalizado. Yo tenía que mandar mis recibos de caja. Todo ese tema. Con inspectoría había que ir en ese tipo de vehículos. Y él, que era tan celoso con las recaudaciones, yo pensé que para esos fines iba a ser fácil. Fácil. Fácil, ¿verdad? Pero no, no. No, es que, de verdad, Joaquín Balaguer fue un hombre muy, muy conservador con el gasto. Una de las cosas que sí la señora Alexandra dijo que es relevante es, ¿qué nos traduce cuando hablamos de todas estas reformas o cambios que se pueden hacer para recortar, para pagar? Es el tema de la unificación. Y cuando se planteó esta reforma fiscal en el área de salud, yo que soy psiquiatra, se hablaba, nuestro ministro, Víctor Atala, decía que esta reforma iba a traer como beneficio al sector salud más de 10 mil millones para redistribuirlo en todo lo que son las áreas más álgidas. Sin embargo, yo soy de las que digo que en salud el tema no es mayor inversión, en menos uso. Cuando nosotros hacemos estos planteamientos de salud, se entiende que la prevención es lo que me disminuye costo, gasto, y asimismo debe de ser planteado y usado esos ejemplos que, aunque hayan pasado 25 años y fueron efectivos en una población con una cultura específica y con un modos de vida X identificado, tenemos que hacerlo. Lo que pasa es que solamente debemos de ir adecuando esas decisiones positivas a lo que son los años, la sociedad, las necesidades, pero lo que funcionó hace 50 años, si ahora debemos de ejecutarlo, debemos de ejecutarlo y punto. Eso es verdad. Y en ese sentido es que digo que así se debiera hacer la reforma con el ejemplo de lo que pasó en el 90. Claro. Buscar y lo que haya que adecuar, bueno, pues se adecua, pero usar ese modelo porque ha sido exitoso a través de los años. Se le han hecho parte en muchas ocasiones, pero el Código Tributario se mantiene ahí. Sí. Antes de que usted llegara, cuando Julia dice que las dos Alexandras han coincidido, es que precisamente ese planteamiento de haber dado, empezado a dar las informaciones en un tiempo inespecífico donde la población lo entienda, se sume, se sienta parte de, iba a ser que la instauración de esto fuera sin trauma. La sociedad, podemos ver que los traumas ocurren de manera abrupta. Sí, eso es un tema, Héctor. Vamos con su pregunta. Doña Alexandra, ¿cuáles son los cambios que usted cree que debería realizarse en la reforma fiscal? Bueno, yo pues no quiero entrar como si fuera que yo he estado realmente haciendo una revisión profunda, pero te voy a hablar del ITEBI porque es un impuesto regresivo. Y tú sabes a quién es el que más duro le da al ITEBI? Es al pobre. Y no sé si entiendes por qué. El motivo es que yo, si yo gano 10 mil pesos, lo gasto todo. No 10 mil pesos, 15 mil, 20. Se gasta todo en ese hogar. Pero el que gana cantidad de mucho más dinero, esa persona quizás hasta ahorra o hasta viaja. Entonces es un impuesto muy peligroso realmente. Yo fui siempre de opinión de que el ITEBI debería ampliarse la base. Porque el tema de la exención en la base permite mucha evasión. Ese es el problema de las exenciones en general. Pero el del ITEBI es que se permite. Tú no vendiste arroz, vendiste otra cosa y pusiste arroz. Busca formas que se hacen y entonces dejas de pagar el ITEBI al gobierno. Es importante saber que el que lo cobra es el que se lo coge. Porque el consumidor lo paga. Entonces, ampliar la base, eso más o menos es lo que se ha presentado ahora. ¿Pero qué pasó? ¿Qué era lo que todo el mundo dice? Bajen la tasa. ¿Pero qué sucedió? Mejor lo subieron porque había una tasa de 16 y se llevó a 18. Y se dejó en 18 la existente. Si tú le mandas un mensaje, vuelvo y repito, son la manera de tú presentar la cosa. O sea, donde yo digo, bueno, yo voy a ampliar la base, pero yo estoy bajando el ITEBI al 15. ¿Y tú sabes qué? Se cobra más. Se cobra más. Entonces, nosotros, cuando fuimos directora de renta interna y de impuestos sobre la renta, tuvimos un impuesto, fueron varios, pero voy a dar un ejemplo. Un impuesto que en el Código Tributario se dejó como un, creo que era un selectivo de un 25% a los pasajes. ¿Qué empezó a hacer la gente en ese momento? Pedía los pasajes fuera del país. Y las agencias de viajes locales estaban quebrando. Pero increíble porque la gente decidió que el 25% no lo iban a pagar. Yo le demostré al presidente que eso había que bajarlo. Que no se podía dejar en 25. Y con otros técnicos, ¿verdad? Y el presidente lo bajó al 10. Se acabó el problema. Entonces, fue que se recaudó. Aumentó muchísimo más la recaudación que lo que se estaba recibiendo con un 25, que era más alto. Me pasó con el canon de las empresas de comunicaciones. Las empresas de comunicaciones pagaban un 18%. Se bajó al 10. Y la recaudación de las empresas de comunicaciones se multiplicaron también. Un canon era lo que se pagaba en vez de impuestos sobre la renta para comunicaciones. Doña Alexandra, se ha hablado mucho de que venimos arrastrando un déficit fiscal de hace 20 años. Se ha hablado hasta de un hoyo fiscal. Se ha hablado de que se han hecho parches fiscal. En conclusión, ¿qué es lo que realmente ha sucedido desde su conocimiento, experiencia y como actriz del sistema? Bueno, ya lo dijimos. Que realmente hay un déficit fiscal. Pero, ¿a qué se ha debido? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿A qué se ha gastado más que los ingresos? El déficit fiscal es fácil de explicar. Si tú tienes más gasto que lo que recibes y recaudas, tienes un déficit fiscal. Entonces, la solución es que se buscan préstamos para cubrir esa diferencia que yo no estoy recaudando. En las recaudaciones, ¿qué está el problema, Julia? En las recaudaciones hay problemas de evasión grandes. Entonces, esa es otra forma de que el gobierno consiga confianza. Vamos a trabajar, pero de manera fuerte, el tema de la evasión. Evasión, porque eso va a traer, que lo que hay que hacer es buscar más ingresos. Mira, Germania Montaz, que fue una subdirectora de Impuestos sobre la Rente en un momento, dijo que se estaba haciendo una reforma de mango bajito. Era más fácil. Bueno, déjame aumentar los impuestos, déjame quitar todas las exenciones. Las exenciones, que tú me preguntabas de un proyecto, por ejemplo, las exenciones de turismo se le deben dejar a varios sectores. Miche está empezando, Pedernal está empezando, Punta Bergantín está iniciando también. O sea, hay sectores que hay que dejarle la exención, porque las exenciones, está bien que hay otros que tal vez tienen demasiado tiempo ya recibiéndolas, pero eso es una manera de que hay que resolver. Yo pensaba que era parte de lo que iba a ser negociaciones dentro del Congreso, que estaban planteadas para ceder en algo. La ley de cine tiene, hay muchas quejas, pero la ley de cine es una industria iniciando. La ley de cine apenas tiene, la ley se está usando tal vez hace 10 años, aunque fue del 2004. Pero después se hicieron los reglamentos, etc. En el área de la construcción hay problemas serios, porque está el tema de que hay problemas con los fideicomisos, hay el asunto de qué otras cosas que le están poniendo a construcción. Hay una serie de factores, pero ya eso fue retirado, señores. Sí, pero Julia, ojo, que lo dejen retirado. Bueno, señores, vamos a agradecerle a las Alexandras, vamos a agradecerles a la doctora Alexandra H. que estuvo con nosotros, también a la señora Alexandra Izquierdo que estuvieron con nosotros.